Bastante, teníamos dos años sin haber tenido esta oportunidad de este evento, ahora gracias a Dios nos dieron la oportunidad de continuarlo. Y sí, tenemos natación para principiantes, intermedios y avanzados a lo largo de todo el día. Ya sería cuestión de que se ajustaran a qué nivel y qué horario quisieran la gente externa, todo para el público. Tenemos inscritos en todo el día, junto con los alumnos que son para campamentos de verano, alrededor de 150 alumnos. ¿Cuándo? Tenemos desde niñitos pequeñitos, desde los 5 años hasta gente adulta, que ya pasa de los 60 años. Tenemos una persona como de 60 años también aprendiendo a nadar. La duración del curso efectivo son 20 días más un día extra de competencia. De lunes a viernes, comenzó del 4 y vamos a terminar el día 29 de junio. Definitivamente, de hecho, está preparada para esa forma los cursos. El niño principiante, la intención es de que logre autosalvarse, que no tenga miedo y que en un caso de emergencia, él mismo pueda orillarse mediante nados y técnicas básicas para que él logre salir de la alberca. La primera vez, la leyenda es de que la naturaleza es de que le haya suerte de comunicación.